... Compañeras y compañeros, quiero empezar dando las gracias por encabezar y por poder defender esta candidatura. Las personas que componemos esta candidatura nos sentimos orgullosas del conjunto de Izquierda Unida, nos sentimos orgullosas de su dirección federal y nos sentimos orgullosos de Cayo Lara, con sus defectos y con sus aciertos, de los que nos sentimos con responsables. Para que hayamos conformado esta candidatura, muchas personas de Izquierda Unida nos hemos tenido que poner de acuerdo. Ha sido una decisión que es fruto de un ejercicio de valentía. Hoy tocan ejercicios de valentía, ejercicios que trascienden la presentación de una candidatura, que trascienden una asamblea federal y que son incluso más grandes que la propia Izquierda Unida. La decisión que toca tomar es la de tomar el poder, la de no conformarnos con subir en las encuestas hasta el 10 o el 12%. Es la decisión de disputar el poder la que toca cuando estamos en una guerra total. Una guerra que se recrudece cada día, que es la lucha eterna entre opresores y oprimidos. Es una guerra que no podemos dar por perdida. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, como nos dijo Salvador Allende. Allende hablaba de la misma guerra en la que estamos ahora metidos. Una guerra que se ha sostenido siempre, en todos los rincones del mundo, y de la que solo es posible vencer tomando decisiones valientes. Es la misma guerra que se da en América Latina cuando se rompe con la vieja política oligárquica. La misma guerra que se da en el Sáhara. La misma que se está dando estos días en Palestina, cuando la solidaridad internacional vencerá al miedo a las bombas y al cinismo de la comunidad internacional. Es la misma guerra en la que el compañero Javier Couso está luchando contra la impunidad de los crímenes del infeliz. La misma guerra que se da cuando compañeros que estáis aquí, como Chema, como Rafa, como Juan, como Feli, estáis parando de socios continuamente. Esas herras son las que los militantes de Izquierda Unida llevamos muchos años luchando. Y en la que recogemos el legado de muchos otros militantes que nos dejaron la situación para que hoy seamos quienes somos. En los piquetes o en las calles. Y aquí sobre todo hay que mencionar a los jóvenes de Izquierda Unida y de las juventudes comunistas de quienes están a los dos en nuestros días. En esta guerra hay dos manos. No creo que en esta sala tengamos que convencer a casi nadie de quienes conforman el bando que tenemos enfrente. Quienes nos atacan cada día. Quienes tratan de impedirnos que hagamos nuestra vida nuestra. Son quienes alimentan un discurso de desesperación, de impotencia. Quienes nos intentan convencer de que no hay otro camino. Quienes nos hablan de una ética de la responsabilidad que solo es responsable con sus propios intereses. Son los responsables de este mundo que no nos gusta. Pero con nuestra valentía retomaremos el control y haremos que dejen de gobernar nuestras vidas. En Grecia, en Galicia o el otro día en la Vuela General somos capaces de ver una luz de ilusión, de esperanza, de que si nos atrevemos podemos ganar. Es todavía algo que solo podemos decir con la voz muy baja. Pero compañeros y compañeras, están bien seguros de que las decisiones que tomaremos en la Asamblea Federal y en la Regional nos harán ir por el camino correcto, por el camino hacia la victoria. Hace pocas semanas leían una entrevista lo siguiente. La izquierda tiene que basar su esperanza y su trabajo en la sublevación del pueblo. Los pueblos se levantan y luchan. Ganar las elecciones es necesario, pero no es suficiente. Son necesarias nuevas instituciones democráticas. El traje del poder anterior ni lo queremos ni nos lo podemos poner. Necesitamos un traje nueve. Estas palabras, compañeros, son de Alexis Tsipras, son del líder de Siritsa. Compañeros y compañeras, por primera vez desde la Segunda República nuestro pueblo tiene la oportunidad de tomar las riendas de su destino. Estamos despertando de un prolongado letargo. Os pido el voto para esta candidatura, para una izquierda que plante cara, para que construyan los puntos desde abajo, esas nuevas instituciones democráticas que necesitamos. Para dejar atrás el miedo y plantear realmente un nuevo proyecto de país. ¿Cómo acaba de terminar? Un alternativo de poder a este régimen en devolución. Como dice Yolanda Vieja en su campaña electoral, los tiempos han llegado. Los tiempos han llegado, compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!